Tras mucho pensárselo, Gona quiere arriesgarse a explorar más allá, dejando todo atrás. ¿Saldrá bien? ¡Bienvenidos a Gona in Life! Aquí os traigo otro vídeo, chicos, y esta vez estamos en un nuevo episodio de Strongbeat Baby, como no, en el día de hoy. Vamos a continuar nuestra gran aventura. Estamos bien desayunados porque hoy va a ser un día duro. Un día duro, he estado pensando, tío, he estado pensando en las cosas que hablamos en el episodio anterior. Sí, soy muy de reflexionar. Bueno, he bebido, tengo mi cuchillo, tengo mi hacha, y creo que nos vamos a ir a dar un paseo, un paseo grande. Ya os dije que tenía dudas sobre si dejar todo atrás. Dejar todo atrás y explorar a lo grande, como lo han hecho grandes exploradores antes que yo. No sé quién, ¿no? Exactamente, porque yo vivo solo en el mar y no puedo hablarlo con nadie, pero ya sabéis a lo que me refiero. Creo que podría funcionar, tío, podría ser muy guay. Irnos a explorar, encontrar una isla y luego volver a por todas nuestras cajas. Ya sabéis que con el sistema de guiado de troncos, un sistema de nuestra propia invención, podría salir bien. Podría o no podría. Esa es la cuestión, pero de momento nos vamos a explorar. La pequeña isla que teníamos por ahí, cerca, es una de las islas que estaban más cerca, pero que no estaban exploradas. Así que tenemos que echarle un pequeño vistazo antes de largarnos a otra cosa, que podría ser por la otra isla. Parece que está también bastante cerca, o es porque... Ferminator, que es un hombre definitivo. Igual Ferminator navega tan rápido que los viajes se nos hacen más cortos. Eso también podría ocurrir. Pero fijaros cómo se ven estas islas, tío. Se ven muy crema. Otra que va a tener playa y que va a ser pequeña, yo creo. Esa isla es por donde vinimos a la anterior que estábamos. Creo que estoy totalmente ubicado de momento. Luego ya veremos. Pero yo, si tirara por algún sitio, sería por donde está esa isla, que desde ahí se veía otra que era también bastante grande, que es esa de ahí al fondo. Ese es el sitio que me gustaría explorar bien. Ahora tenemos a Ferminator, podemos viajar más rápido. Y lo dicho, en cuanto encontremos una isla en la que podamos asentarnos, simplemente podríamos volver a recoger nuestras cajas. Y sería un poco arriesgado porque la podemos liar. Y antes de irnos a ese viaje, obviamente voy a hacer algunas cosas como, por ejemplo, no sé, coger la brújula y tal. O sea, no vamos a ir en plan tan a lo loco como hemos ido otras veces, como esta vez, por ejemplo. Pero podríamos hacer un viaje largo jugándonosla un poco. Y eso estaría muy guay. Y como recompensa, podríamos obtener una isla muy chula o nuevas cosas, no sé, un poquito de todo. ¿Qué tiene esta isla? Un Wilson. Tiene un Wilson. Dímelo. Tú lo sabes, yo lo sé, Wilson, sé que estás ahí. Vamos a ver qué tiene. No tiene muy buena pinta, pero el tronco me lo voy a llevar. Estos troncos no están por todas partes y la piedra también. No están por todas partes y me interesan para hacer suelos de barca. Fíjate, tenemos otro tronco por aquí. Pues para adentro. Y se ve poca cosa, tío. Es que estas islas, tío, son un fallo. Bueno, a ver, no es un fallo en plan súper tocho, ¿no? Pero, jolín. Estaría súper bien, yo qué sé. Podría encontrar algo decente, tío, en todas las islas. Pero fijaros, es que en esta... ¿En esta qué hay? Arbolitos. Hay arbolitos de otras clases y tal. Pero estos árboles no nos sirven tampoco para nada. Porque si de estos árboles, igual que de los árboles grandes que hemos visto en las islas grandes, pudiéramos sacar otro tipo de madera o alguna cosa, pues nos cundirían los viajes. Pero esto, tío... Esto no nos cunde demasiado. Me voy a llevar, tío, un poco de... De hojas de estas para hacer cuerda, pues para que... Yo qué sé. Para que el viaje no haya sido en vano y recoger algunos recursos. Porque si no, ya os digo que de aquí poco podemos sacar. A simple vista tampoco se ve nada hundido. Mal asunto, my friend. Mal asunto. No me ha gustado esta isla. Vamos a volver y nos vamos a meter el viaje, padre, tío. El viaje de todos los viajes. Va a ser con brújula. Va a ser peligroso. Pero sé que podemos hacerlo. Vamos a tronquear, tío. Nos vamos a llevar el hacha y vamos a ir marcando todas las zonas por donde vayamos. Puede ser una aventura complicada. Pero ¿sabéis lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero vamos a volver. Nos vamos a llevar... La caja de viaje de emergencia. Que se va a llamar así porque me lo puedo inventar. Porque vivo en el mar y no tengo que discutir con nadie los nombres. ¿Sabes? Entonces, la caja o las cajas de viaje de emergencia van a llevar lo justo para hacer dos sistemas de estos de filtrado de agua y para hacer dos refugios. Nos los vamos a llevar. Entonces, podríamos no solo marcar las islas por las que vamos, sino también dejar refugios y agua en todas ellas. Por si acaso. ¿Sabéis cómo os digo? No es una idea tan loca. Porque ahora cada vez tenemos más recursos. Se puede hacer. Y lo sabes, amigo. Sí. Se puede, tío. Yo confío más todo en mí mismo. Sí. Solo tenemos que recoger bien los materiales y nos miramos. O sea, va a ser así. Igual podemos perdernos en el mar y no volver a encontrar nuestras cosas. Podría ocurrir cualquier cosa, chicos. Madre mía. Creo que me acabo de dar el guantazo padre contra una piedra. Pero todo ha salido muy bien. Podría pasarnos cualquier cosa, chicos. Pero si queremos sobrevivir en el mar, encontrar nuestro sitio, nuestro objetivo en la vida y todas esas cosas, tenemos que hacer este tipo de movidas. Es así. Hay que arriesgarse, tío. Arriesgarse o morir solo en una isla. Y eso no va a ser. Tengo que encontrar a Wilson. Bien, entonces, vamos a vaciar esta caja porque va a ser una de las que nos vamos a llevar. Podríamos llevarnos unas alubias para probar también qué tal se come con ellas. Aunque no lo tengo del todo claro. Eso ahora lo veremos. Voy a dejar materiales por aquí de momento. Esta playa, tío, está totalmente llena de mierda. Esto no está muy bien. Hay que cuidar las playas. Pero bueno, ya sabes. Estoy en medio del mar. Es vida o muerte. Vale, vamos a dejar estas dos de piedra. ¿Y qué tenemos? Tenemos las dos hachas que yo creo que una de ellas las voy a dejar por aquí. De hecho, voy a dejar la buena. ¿Qué narices? ¿Por qué no? Y nos vamos a llevar... Yo creo que nos deberíamos de llevar una lamparita. Porque no sabemos lo que va a ocurrir. Deberíamos de llevarnos ocho hojas de palmera de estas. Por si acaso viajamos a dos islas. Porque eso me gustaría muchísimo. Y sería lo mínimo, tío, para hoy. Eso molaría. Bueno, no sé si hoy nos dará tiempo, tío. Porque siempre hago planes muy locos y no me da tiempo a nada, ¿no? Pero bueno. Tenemos ocho hojas de palmera. ¿Qué más nos pide para hacer refugios? Hojas de palmera, cuerda y palos. Entonces, me voy a llevar cuerda. Que tenemos dos de cuerda. Con dos de cuerda más lo que nos podamos encontrar por ahí tenemos. Y los palos no me los llevo. Porque los palos los podemos encontrar fácil. Bien, tenemos para hacer refugios. Ahora, ¿qué necesitamos para lo del solar steel? Lo que nos da agua. También necesitamos cuerda. Vale, voy a hacer un poco más de cuerda. Que no perdemos nada. Por no ir tan a lo loco, chicos. Por no ir tan a lo loco. Que ya verás, es que va a ser una risa. Como me muero en mitad del mar por alguna movida chunga. Ya, luego vendrán los lloros, los lamentos, el fin de la temporada. Que no, que no me voy a morir, chicos. Os lo prometo. Bueno, no prometo nada mejor. No voy a prometer porque ya sabéis que en cuanto palmemos se acaba la temporada. Solo una vida. Yo juego a alojar coronada, tío. Así soy yo. Vamos a dejar dos de cuerda más. Por si acaso no encontramos cuerda en una isla o lo que sea. Y aparte de eso, la hacha está gastada. Está un poquito gastada. Pero yo creo que no tendríamos problema. La otra estaba más bien. La otra que teníamos, ¿dónde la he dejado? Por aquí. 73. Venga, me voy a llevar esta, tío. Por mejor prevenir que morir. Que es un nuevo lema también que me he inventado yo. Que está genial. Y nos podríamos llevar también... No sé si la brújula. La brújula la voy a dejar, tío. No quiero perderla. O sea, eso es algo que no quiero perder. Y de momento no lo necesitamos. Con el sistema de tronqueado, estamos. Estamos muy bien. Entonces, esta caja me la voy a llevar. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué más objetos tengo por aquí que no debería llevar? Nada. O sea, vamos muy bien. Y aparte de eso me voy a llevar una... Una cajita. Uff. Me estoy pensando en llevarme unas vendas. Nos vamos a llevar una cajita con piedras. Por si acaso. Piedras. Vale, vamos a ver. Voy a dejar el martillo por aquí. El martillo no me lo quiero llevar. Me voy a llevar piedras. De estas. Y lo que sería el plástico. Y una venda. Por si acaso exploramos o lo que sea. Y nos pega un bocado a un tiburón. Ya está. Estoy listo, tío. Estoy listo para la aventura. Tortuga. Cuida bien del castillo. Bueno, que no tenemos un castillo. Pero bueno, eso es lo que se dice siempre. Cuida bien de la playa. Cuida bien de mis cosas. Que no venga ningún jabalí nos robe. Y esas cosas, ¿vale? Confío en ti, amiga. Confío en ti. Tortuga siempre nos ha cuidado bien. Nuestro objetivo. El primero es ir a esa isla grande. Así que vamos a ello. Tenemos las cajas de viaje de emergencias. Todo saldrá bien. ¿Todo saldrá bien? No lo sé, tío. Lo dudo. Pero bueno. Hemos venido a jugar, amigo. Esto está tronqueado. O sea, esta dirección la hemos tronqueado desde allí. Y desde allí vamos a poner un tronco de referencia para saber de dónde hemos venido. Eso es muy fácil porque es solo un tronquito. Lo vamos a colocar y vamos a saltar a la siguiente isla directamente. Y ahí montaremos el primer refugio de esta pedazo de exploración que nos vamos a marcar. Como veis, viajamos bastante rápido. Podríamos explorar muchas islas en poco tiempo. Y sería pues ver, ver, tío. Ver, ver y ver. El mar es nuestro. Recuérdalo siempre. Somos un buen náufrago. Y Wilson está ahí fuera. Solo explorando. Isla tras isla. Encontraremos a Wilson. Es la única opción. Y esta isla era tremendísima. Me estoy acordando de lo buena que era, tío. Vamos a colocar los troncos y nos mudamos directamente. Llevo bastantes cosas en realidad. Y si tenemos problemas para comer o tenemos que pasar la noche por ahí fuera, lo podemos hacer. Va a ser la primera vez que duerma fuera de un sitio controlado, tío. Pero bueno. No tiene por qué salir mal. Podría salir bastante bien. Madre mía. Ahora me está entrando como un poco el miedo. Pero quien no arriesga, no gona. Eso ya se sabe. Madre mía. El pedazo de ruido que mete la barca, tío. Es muy loco. Ferminator. Aquí lo tienes. Vamos a marcar esta zona bien para saber por dónde volver. Lo primero. Vale. Y para ello, pues... No sé si hay palos por aquí, por esta zona. Oh, mira. Trozos de madera, tío. Esto también nos podría venir muy bien para ampliar la barca. Pero bueno, voy a mirar a ver si hay algún tronquito en plan rápido y si no... Por no gastar el hacha. Por aquí teníamos animales muertos. Que acogedor, ¿no? Para volver a un sitio. Mira, tenemos un tronquito por aquí. Así que directamente lo voy a colocar por donde hemos venido. Así de sencillo. Oigo música y tensión. Es probable que haya tiburones por la zona. Pero hoy no voy a sumergir, mi amigo. Pues solo voy a viajar con Ferminator. La barca de nuestros sueños. Bien, esa isla es la que hemos visto antes que no me ha molado nada. Y vamos a dejar el tronquito señalando a nuestra isla que va a estar aquí. Entre dos piedras. Podría parecer algo, ¿no? No tiene por qué. Esa es nuestra isla. Está bien colocado. Bien señalizado. Se ve perfectamente. Se lo podría llevar el agua. Voy a ponerlo un pelín más atrás. Por si acasito. Ya sabes tú. Controlado. El tronco marca el lugar. Y ahora vamos a ir al siguiente. Y para saber por dónde estamos yendo al siguiente. Ahora sí que voy a talar un árbol. Un tronquito. Para marcar por dónde vamos. ¿Cómo vamos de comida? Madre mía. Debería de beber un poco y eso. Pero cuando lleguemos. Cuando lleguemos me monto un sistema ahí. Que total, estamos encontrando bastante plástico. Así que por montar un sistema de esos de agua no habría ningún problema. Un sistema de agua y un refugio. Si nos mola la isla. Si no, me voy a otra. O sea, os lo digo así, rápidamente. Siento la tensión de que la estoy liando. Pero estáis conmigo, chicos. Y si no, siempre podríamos revisar episodio a episodio por donde hemos venido, ¿verdad? O yo qué sé, no sé, no lo tengo claro, tío. O sea, eso sería como hacer trampas, ¿no? Porque sería como hacer trampas. Sabéis lo que os digo, ¿no? Porque si mirase eso así, no, eso no molaría. No lo voy a hacer. Si nos perdemos, nos perdemos. Aunque vosotros podríais ayudarme. Ya lo discutiremos. De momento no estamos perdidos. Tenemos el tronco para saber en qué dirección hemos viajado. ¿Qué es esa? O sea, que ya estaría todo controlado. Voy a viajar hasta la siguiente isla con Ferminator. Y tenemos las cajas. No hay ningún problema. ¿Se nos va a hacer de noche? Se nos va a hacer de noche. Pero hemos venido a jugar, hermano. ¿Cómo estás tan loco, Ígona? No lo sé, tío. Cambio mucho de estado de ánimo. De episodio a episodio. Y me vengo muy arriba, tío. Me vengo muy arriba a veces y otras... Madre mía, lo paso muy mal. Pero así estamos, tío. Los náufragos también tienen altibajos. Se sienten solos en el mar. Esas cosas ocurren. Lo que vamos a hacer es irnos para allá. No me voy a poner recto... Madre mía, cuidado con las rocas. No me voy a poner recto desde la costa. Porque ya tenemos marcado el tronco. Y el sistema de guiado con madera del mar es estupendo. Eso seguro, ¿verdad? Casi es mejor que la maldita brújula. Aunque, bueno, la vamos a utilizar. Estoy seguro de ello. Por la izquierda... Ya que estamos, voy mirando. No veo ni una sola isla. Ni una sola, tío. Ya me veo viajando al horizonte, tío. Sin ver ni una isla, ni siquiera. Y esta isla parece que es increíblemente gigante. Bueno, bastante parecida a la que acabamos de dejar atrás. Y veo barcos. Barcos hundidos. Eso me mola. Nada por la izquierda, ¿eh? Absolutamente nada por la izquierda. Eso no está bien, tío. Nos va a comer el mar. ¡Madre mía, esta isla! ¡Qué pinta tiene, loco! Mira, 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 mira. Aquí no lo vamos a pasar bien. Me gusta. Ostras, y fijaros en la cacho de playa que tiene. Bueno, parecida en la que hemos dejado las cajas, ¿eh? O sea, de ese rollo igual. ¡Madre mía, cantidad de barcos, tío! Vale, me gusta bastante. Tiene muy buena pinta. Vamos a hacer las cosas rápido aquí. Voy a coger uno de piedra. Voy a coger tronquitos. Yendo movidas. Y no sé si son animales. Creo que vamos a montar el refugio en plan rápido para poder dormir y tal. Pero lo primero es lo primero. Voy a dejar un tronco señalando la zona por donde hemos venido. Voy a meter a Ferminator hasta ahí dentro, tío. Por si acaso. Y vamos a colocar nuestro tronco señalando bien para que no nos perdamos. Como se lleve un tronco la marea o alguna cosa. ¿Sabéis hasta qué punto la vamos a liar? Yo creo que más o menos, por memoria, podría volver ahora mismo. Pero sería jugársela, hermano. Sería jugársela. Hay mucha playa por aquí. Estoy viendo plásticos. Hay muchas movidas. Me gusta. Vamos a soltar nuestras cajas de emergencia. Vamos a poner nuestro farolillo. Que se va a empezar a iluminar desde ya. Y vamos a ver si nos montamos el refugio. Que esta vez yo creo que lo voy a hacer aquí en la playa. Y vamos a investigar esto tranquilamente. Teniendo agua. Y todo el tema. Porque si no hacemos esto viajando tan largo. O sea, sin poder volver a casa para alimentarnos, dormir y tal. Es muy peligroso, tío. Si no hacemos nada. ¿Sabéis cómo os digo? Es... Joder. Eso ya sería jugársela demasiado. Bueno, necesitamos uno de cuerda para montar el sistema de lo del agua. Que lo vamos a poner ya. Porque esto ya sabéis que tarda un poco en llenarse. Así que si lo vamos colocando, mejor. Y luego el refugio. Que el refugio nos pedía. Los palos. Que los palos los tenemos. Las hojas de palmera. Perfecto. Y aún nos queda. Más lo que podamos recoger por aquí. Para hacer otro refugio en otra isla, eh. Podríamos seguir viajando. Lo que pasa es que... Sería un poco complicado. De momento. Nos falta un palo. Al final me he traído las dos herramientas, tío. Soy un cachondo mental. Bueno, nos van a servir igual. Vamos a ver si veo un palito por aquí. Perfecto. Hay uno por aquí. Y otro más ahí a lo lejos. Y otro plástico. Perfecto. Tío, no me mola... Esto de noche. Porque no sé si... Hay unas serpientes ahí o algo, tío. Podría picarnos algo chungo. Bien. Y ya tenemos para el refugio. Que obviamente lo voy a poner cerquita de nuestra zonita de aquí donde el agua. Y podríamos dormir. O podría esperarme un poquito. Vale. Voy a esperarme un poco recolocando un poco esto. Es decir, metiendo un plástico más aquí. Como veis, en realidad, si vamos viajando mucho podemos ir volviendo a recoger materiales para tener siempre ahí. Por si acaso seguimos viajando, ¿no? Muy bien. Estoy un poco tenso y un poquillo nervioso. Pero no debería. No debería porque lo tenemos controlado. Ahora cogemos unos cocos y desayunamos a muerte. Vamos a dormir. ¿Y qué os parece la isla? Tiene que haber islas más grandes, tío. Islas grandes pero sin roca en el medio. La roca nos va a quitar mucho espacio. Necesitamos beber, pero ya. Pero ya. Vale, vamos a ver si pillamos un coco. Perfecto. Y ya está. Ya estamos, tío. Con el sistema que está vacío. Vale, cuidado. Con el sistema de agua estábamos bien. No, está hace un tiempo, tío. ¡Ah, mira! Sí, sí, sí que hay agua. Sí que hay agua. Lo que pasa es que hay veces que cuando dormimos tarda un poquito en aparecer todo el agua que había. O el que se ha recogido por la noche o lo que sea. No está lleno, pero nos ha dado. Nos ha dado para recuperarnos un poquito. Ahora me voy a comer esto. Y vamos a por más cocos. Vamos a hacer un vistazo rápido. Mientras nos llega la luz y tal. Que, joder, madre mía. Estamos teniendo mala suerte a la hora de dormir. Debería calcularlo mejor. Tiene que estar a punto de amanecer. Realmente. Y tenemos yuca. Madre mía. Y los cocos. No habrá uno en una palmerita baja, tío. No quiero escalar ahora. Que no veo nada. Pero cero. O sea, estamos justamente detrás de la roca por el lado en el que no llega la luna. Ni siquiera la luz de la luna, tío. Nos hemos colocado perfectos en el refugio. Deberíamos de haberlo hecho en el otro lado. Vale. Vamos a ver cómo vamos. Yo creo que vamos bien. ¿Podré recoger agua ahora? De momento no. ¿Pero de agua estamos? Sí. Vale. Pues con este coco tenemos, tío. No quiero transmitiros la tensión que tengo. Pero tengo como una tensión de por cagarla. ¿Sabéis cómo os digo? No quiero que la temporada se acabe por un error tonto. Que podría ocurrir. Que podría ocurrir porque por errores tontos se han acabado otras temporadas. ¿Sabéis cómo os digo? Son cosas que ocurren. Me voy a llevar la lamparita porque parece que no está amaneciendo. O parece que se está haciendo el rebolón el día. Y voy a ir echando un vistazo por aquí. Por aquí podríamos sacar también... Ostras, mira. Otro plástico por aquí. Me lo llevo. Podríamos sacar también neumáticos de estos barcos. Esto es muy interesante. Igual antes de irnos, remodelo un poco la... A Ferminator, tío. Porque podría molar mucho por aprovechar los neumáticos y esas cosas. Aunque se ven muchas movidas. Y aún la luna no cae, tío. Son las cinco y media, tío. Debería de haber caído hace un rato. ¿Podré echar un vistazo sin morir por aquí? Buena pregunta, compañero. No lo sabremos hasta que lo hagamos. ¿Verdad que sí? Tiene que haber una cajita por lo menos. Sí. Hay una cajita. Y neumáticos nada, ¿no? Vale. Vamos a echar un vistazo directamente a la caja aquí. Bien jugado, tío. Bien hecho. Morfina. Una lanza para pescar y un trozo de madera. Esta caja es inútil. Pero la caja nos podría servir. Me la juego aún más metiéndonos debajo del agua. Hay tormenta, loco. Se está liando un poco aquí. Cinco, casi seis de la mañana. Y no es de día, tío. No es de día. Flipo. Flipo, pero un huevo. Vale, otra caja por aquí. Vamos a ver qué hay dentro de esto. Una cuerda, un trozo de motor. Nos vale, nos vale. Y nos piramos. Vamos, que nos ahogamos, loco. Madre mía, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada. No me lo creo. ¿Dónde cojones? ¿Dónde cojones estoy, tío? No. No. Madre mía, chaval. He dejado de ver por un instante, tío. Del ahogamiento ahí. La tensión. Realmente no hemos estado tan en peligro. Solo se ha bajado dos puntos la vida. Madre mía, tío. Creía que me moría. Me ha dado totalmente la sensación. No sé si os pasa, tío. Pero, tío, yo me lo estoy aquí viviendo. Y me ha dado la sensación de que me ahogaba yo de verdad, tío. En plan, una sensación de agobio muy heavy, tío. Vale, tenemos más piezas de motor. Ojo que le podemos poner dos motores aquí a Ferminator. Y una brújula. Aunque yo creo que eso sería poco productivo. Porque, total, lo que va a hacer es pesar más la barca, ¿no? Y eso no estaría bien. Madre mía, qué mal lo he pasado, tío. Una tontería de esas y estamos fuera, ¿eh? Lo que pasa es que esta vez hemos tenido suerte porque estamos bien alimentados y todo el tema. Madre mía, te lo digo. Mal lo he pasado. Espero que vosotros también, chicos, porque es que os estáis viviendo esta movida conmigo como me lo estoy viviendo yo. Vamos a echar un vistazo a esta zona que yo creo que aquí igual en este barquito sí que va a haber neumático, ¿no? Sí, hay neumáticos por ahí. Pues sí que los voy a aprovechar, ¿eh? Os lo digo. Son materiales que vamos a conseguir por toda la cara. Vamos a coger esa cajita. Ya os digo, si encontramos una isla de este estilo... Cada vez que salimos a viajar así, creo que, vamos, tenemos el futuro asegurado. Claro, porque cada vez nos vamos encontrando más cajas y más movidas. Te lo digo. Vamos a llevarnos los neumáticos a la costa. Molaría que hubiera alguna forma de llevárselos todos, pero bueno, me los puedo ir llevando de uno en uno. Madre mía, lo que me ha costado salir de aquí, tío. No te lo imaginas. Ha terminado la pequeña tormenta que había en esta zona. Así que, perfecto. Creo que voy a dejar los neumáticos por aquí. Vamos a mirar qué había en esta última caja. Estoy encontrando muchas piezas de motor otra vez. O sea, igual sí que podríamos tener para hacer otro motor. Pero obviamente me lo dejaría de reserva. ¡Una maldita linterna, tío! ¡Buah, chaval! ¡Ojo! ¡Ojo que no es ninguna tontería! Podéis pensar, las lamparitas molan, pero las lamparitas iluminan muy poco en una zona muy concreta, que es un área pequeña. Esto lo vamos a dejar aquí. Pero estas antorchas, fijaros, o sea, no sé si se ve muy bien, pero echa como un haz de luz hacia adelante y esto es muchísimo mejor para explorar. Y para hacer cosas de noche. Genial, tío. Me gusta, me gusta bastante eso. Voy a ver dónde podemos meter esta pieza del motor para dejarme un poco de hueco para seguir explorando, porque en esta isla hay mogollón de cosas. Y creo que, de hecho, también vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí. Llevamos 15 días sobreviviendo, chicos. Tenemos que recuperar esa salud, pero supongo que lo haremos pronto. Y cazaremos una gaviota en algún momento. Seguimos sin noticias de barcos ni de aviones. Virgo guardando la partida y, como no, chicos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Stranding Deep y si os ha molado, como siempre, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo. Reventad el botón de like, suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia y nos vemos pronto en nuevos vídeos. ¡Un saludito! ¡Y hasta luego! ¡Adiós! Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life ¡Gracias! Y toman in Life